Tras un allanamiento realizado este miércoles en un apartamento de Positos en Montevideo, en el marco de una nueva etapa de la operación maléfica, la policía desmanteló un laboratorio de producción de droga sintética. En el lugar fue detenido un hombre de 34 años, de nacionalidad uruguaya y argentina, con antecedente por suministro. La información que permitió dar con este laboratorio surgió de las dos fases anteriores de la operación maléfica, donde ya fueron condenadas 35 personas. Frente a las pruebas presentadas por la Fiscalía, la persona admitió su responsabilidad y mediante un juicio abreviado se le condenó a tres años y ocho meses de prisión efectiva, imputándosele los delitos de suministro de sustancia estupefaciente y actividades vinculadas al ingreso de droga a otros países. La producción de pastillas que podía alcanzar a partir del uso de esa pieza o prensa importante ya era más bien un, diríamos, a nivel ya no artesanal, sino más bien a nivel industrial, era muy importante la cantidad de pastillas que podía hacer por hora. Mediante una máquina especialmente diseñada, el laboratorio tenía una capacidad de producción de 50.000 pastillas de éxtasis cada 15 horas. El valor de cada pastilla es estimado en 5 dólares. Las investigaciones continúan y se presume que se trata de una organización internacional. Por el quantum, porque si efectivamente se puede llegar a producir esa gran cantidad de pastillas de éxtasis, el mercado local no admitiría la colocación de esa sustancia, entonces evidentemente hay una intención de quererla comercializar hacia otros países. Desde Rosario, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias.